En Pallas ya, cerca de Barcelona, hay una señora que ha tenido suerte por partida doble. Vamos a conocer a esta escogida de la diosa Fortuna, mira. ¿Cuántos millones están caídos? ¡Cien millones! El primer premio, segundo premio, me voy. No lo sabía, solo uno, el otro no lo sabía. ¡Vámonos! Ay, 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 primer premio y segundo premio. No sabemos si la queremos o la odiamos a esta mujer. Estamos ahí... Yo me he informado por si era del programa Salvados, del foñonero. Sí, no, que el año pasado ya la lío. Me han dicho que no, bueno. Pero está al teléfono, milagrosamente quiere atendernos. Muchas gracias. Dolores, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lidia. ¿Cómo está? ¿Cómo es eso? Buenas noches. Buenas noches. Todavía está de cachondeo, ¿no? ¡Aquesto para mucho cachondeo! Pero oiga, oiga, a ver una cosa. Cambies el nombre ya, porque Dolores, Dolor, no le va bien. Ay, yo te decía, yo te decía, yo te decía Dolores, jamón yo. Ahora se me han quitado cuánto. ¡Ay! Oiga, de verdad es eso, primer premio o segundo premio. Sí, señor. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué ha comprado de los dos? ¡Hombre! No me ha tocado en 50 años que tengo. Claro. 50 tiene, pues parece más... Vamos a otro tema. Oiga. Sí. Ahora tiene muchos amigos, ¿no, Dolores? Ay, me han salido un montón. ¿Sí? ¡Andeo, vente para acá, hombre! Ahora voy, sí, ahora voy. Como loco. ¿Cuánta gente hay en esa casa? Tiene toda la administración dentro, ¿eh? Los bancos también. Los bancos, los bancos. Ya la han contactado con usted los bancos, ¿no? Ay, tampoco hables ahora, no me digas tú. Sí, y le han prometido, ¿qué? El oro y el moro, ¿no? No me han prometido nada porque lo he dejado y me he venido. Oiga, está usted que se sale, ¿eh? Bueno, le voy a salir de todo. ¿A usted qué le parece? Hombre, yo... ¿Cómo estaría usted? Yo estaría peor, peor que usted, señora. Bueno, pues yo estoy también a cama de la noche, ¿eh? ¿Nos puede decir cuánto más o menos le ha tocado? ¿Se puede decir eso? No sé, no siento, no sé cuántos millones, por ahí, por ahí. ¿De euros? Sí, no sé. ¿Cien millones de euros? Mucho, mucho dinero, mucho, eso es mucho. ¿Dos millones de euros? Pero bueno... ¿Doscientos millones de euros? ¡La madre que me parió! ¿Doscientos millones, señora? Bueno, se los sea, que todavía no lo he contado bien. No, claro. ¡Bastate! Coge a usted el teléfono y tírelo por la ventana ahora mismo. ¿Eh? ¿Qué hace usted hablando aquí con un programa, hombre? Bueno, ya está, te he hablado con un programa, pero bueno, ya está, que no, te quiero pasar cuenta, no me lo creo. ¡Euros, euros! De euros, sí. Oiga... 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 Sí. ¿Sabe que si quiere usted se puede comprar a Cristiano Ronaldo? ¡Cristiano Ronaldo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y yo tengo aquí un buen cruini de esto! ¿Te oyes? Sí, sí, que tiene un George Clooney. Vaya, me asustaste que no vea. Ya lo veo, ya. Vaya, va... Esta mujer... ¿La que tiene a Ronaldo? Dolores, Dolores. Sí. Me he enamorado de usted. No de su dinero. No de su dinero, de usted como persona, ¿eh? Ah, mira, ¿qué? Claro, claro. Vamos a ver el Clooney, que se anda molando con la fuente, ¿eh? Señora. Vamos a ver, está acá. La dejo, la dejo para que tome usted aire y siga bebiendo cava, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un besazo, que lo disfruta a usted, hombre. Gracias, gracias. Gracias.